González, gol, Siluera, gol, de San Lorenzo, tempranero en la tarde de Boedo, Siluera, cuatro minutos, primera parte, la ovación para Siluera, uno para San Lorenzo, cero para el equipo de Pipo. Centro de Álvaro Pereira, del Orte, que se le va a ver perdida, reclaman una mano, reclaman un penal, el árbitro cobra penal, sí señor, tiro libre penal para Argentinos, se tomó su tiempo la Berni, pero lo cobró, una mano. Pitar a la Berni, señoras, señores, la chance para Argentinos, va Ortigosa, gol, 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 gol. Gol, el bichito de Argentinos, Ortigosa de penal, doce minutos, intensifica movimientos los suplentes de Argentinos para entrar a Van y Peñalba. Queda Mensegués de frente, el gol de cara, el gol Mensegués, el rayo, el rayo, el rayo, el rayo, carrera, penal para San Lorenzo, tiro libre penal para San Lorenzo, salió el arquero, lo derribó Mensegués. No fue penal. Y en el maleo, es zurdo, va Ferreira, gol, 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 gol.